El foro se llevará a cabo los días 27 y 28 de junio en el Hotel Galería Plaza. La inauguración es a las 10 de la mañana. Tenemos grandes personalidades, entre ellas la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Se le dará un reconocimiento especial como socia honoraria a ella y también, por supuesto, a destacados abogados veracruzanos como Salvador Miquel, como el notario Francisco Samuel Arias González, que ha sido el único veracruzano presidente del notariado iberoamericano. Es un orgullo para Veracruz y para la abogacía.